No hay con la rima, el papá de los versos Yo como los mexicanos siempre tengo mi sombrero Y la tola en la cintura por si aparece un duelo A mi me va a quedar chiquito el señor de los cielos Y si te cruzas hasta tu madre yo te la prendo en fuego Así es que yo lo maltrato por desobedecerme Si su papá soy yo a mi que tiene que entenderme Candela pa' que te queme lo que suelto por la boca Contigo yo no compito, practico, tu no da nota Aflojo de literatura y sigue rimando frases Que son desechables como el papel de limpiase Conmigo no te compares, cuare busca pega Y dile a quien te recomienda que con fuego no se juega A los que me tienen tema yo lo tengo cabeceando Y sé que mi respeto por dentro me lo están dando Si el hipa corre por rango entonces los rangos son míos Que cada vez que me monto en una pista llega un lío Tengo la mente total, derrima tantas frases Y como Goku te me transformo en toda fase Así que no se pase a su boca, póngale freno Pa' que te hallen entero, no con un pedazo menos Cómete tu mierda lo que te de la gana Pero conmigo no respeto maldita rana Que si me da la gana mato un tallo de marihuana Me computo pa' problemas y te hallano por la mañana Tu película de malo mandala pa'l tripletazo Pero conmigo no te desmonto los dos brazos Destructor porque la pista rapeándola de barato Y si como rapeo rapo cuídate que te embarazo Si yo fuera mantra que te descargo una vereta Y si fuera químico parte caja de galletas Pero a mi se me respeta, tengo mi fanaticada Y los raperos de RD mirándome de la grada Yo prefiero que me mate una patana Y no que pase por mi mente, traicionar un pana Siempre tigre no rana, confesión de un tiguerón Muchos están tocando fuerte y yo tocando corazón Michael la rima, el papá de los versos Raperos yo, los demás son rana DJ Solano produce La gente que están con uno todo el tiempo Luis el clasiquito, sangre mía Ale la rabia Joel mi barbero Yeah Joe Humberto Letilla Danielito CR Harmony Studio Master Phil La gente de los verdaderos productos Guaridas Music